Ya también está de vuelta Ciencaras Junior. Y ahora sí me parece que todo ha quedado como debería ser uno contra uno arriba del cuadrilátero sin apoyo de nadie. Y lo está tomando y lo puede destruir. Aquí puede terminarlo, toma, con esa cruz. Y aquí puede acabar con el A-Ride Crash. Llega la cuenta del Grillo en uno, puede ser todo el conteo en dos, antes de la tercera palmada, pero se tardó muchísimo el Grillo. Está muy mal en esta lucha, me parece que está dando una ventaja descomunal a Ciencaras Junior. Está muy, muy molesto y no se vale para esta lucha lo que está haciendo el Grillo. Saico tendrá que batallar no solamente con el hijo de Máscaraño 2000, no solamente con el campeón, sino que también con el referee. Y ahora llega la cuenta más rápida la que está haciendo el Grillo. Ahora se queda en dos segundos, se levanta el retador, Saico Clown. Todavía tiene vida dentro de esta lucha. Todavía, todavía, y se mantiene con la esperanza. Ahora tendrá que trabajar el triple Saico Clown, porque ya se dio cuenta que con el referee no va a contar o lo rinde, o que tendrá que ser algo contundente para que ya no se pueda mover Ciencaras Junior. Bueno, la capacidad de reacción lo toma y me parece que aquí puede ser el inicio del fin de esta lucha. Saico está regresando, ambos están llegando a la segunda cuerda. Está ascendiendo ahora Ciencaras Junior. ¡Superplex! Y ahora Saico se lo lleva al toque de espalda. La cuenta en uno, el conteo en dos. Antes de la tercera, se levanta Ciencaras Junior. Y muy molesto Monster, le pide al Grillo, por favor, por piedad, haz más rápido ese conteo. Se levanta y se ve con más capacidad en estos instantes, como que le ha llegado su segundo aire. Miren este Saico Clown, que ahora va a subir y está preparando la seña de que aquí se termina todo. Pero ahí está. El hijo de Mazca, año 2000, no tiene nada que estar haciendo ahí. Y ahora está jalando la bota de Saico Clown. Y se lo está dejando en bandeja de plata para que eso termine. Lo tiene atrapado, Ciencaras, la cuenta en dos. Ya se había levantado en la primera palmada, Saico Clown. Aún así continúa con la cuenta Ciencaras Junior. Parece que esta lucha todavía no ha terminado. Ciencaras Junior. Sí dio tres, ¿no? Pues todavía la decisión del Grillo. Yo escuché tres palmadas. No está clara y Saico se había levantado desde antes. Ahora busca a Laura Carrana. Se lo está llevando al toque de espalda y nuevamente el que se está metiendo es el hijo. De más que al año 2000, pero ahora el apoyo es flagrante. Lo está tomando de la cuenta inferior. Va a venir la cuenta del Grillo. Los tres segundos, con el apoyo de su primo, Ciencaras Junior. Sigue siendo campeón intercontinental de peso completo. Qué vulgaridad acaba de hacer Ciencaras Junior. Y el hijo de más que al año 2000. Vaya manera de terminar. No se vale. Y está de acuerdo con Saico Clown. Había hecho una lucha para ganar el campeonato. La ilegalidad se metió hasta donde más no podía. Tres contra uno, no puedes ganar. Qué lucha tan difícil. Y sobre todo, en las tres caídas se metió el hijo de máscara año 2000. Ahora las quejas, pero son claras. ¿Cómo no? Las que está teniendo Saico Clown. Son claras las quejas. No comprendo que lo empuje. Pero sí justifico la molestia que le tiene que dar al comisionado. Que todavía va y le va a poner el cinturón. Vaya manera. Qué descaro acabamos de ver de contienda. Pues sigue como campeón. Si en un principio le había ganado bien a Máscara Sagrada. Ahora con estos problemas, los Saico Circus no quedan nada contentos. Quiere otra oportunidad. Pero hoy creo que Saico está en esa labor de pedir. Una lucha que se ha definido gracias a una mala decisión del referee. A un apoyo de hijo de Máscaraño 2000. Y la impotencia que tienen ahora Monster y Saico. Es que no es para menos. Lo comprendo, Manuel. Lo justifico, las acciones que está haciendo. Vamos a escucharlo. ¡Buenas noches, Maltaipa! ¡Eh! Son claras. Señor, adiós. Que ni yo. Que a tu asombra. Que sabías enfrentarte. En un nuevo grupo. En un país. En un país. Que necesitas. El jodito de tu hermano. ¡Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches! ¡Buenas noches, Buenas noches! ¡Buenas noches, Buenas noches! ¡Ey! Pues está bien. Sé perder. Sé perder. Pero esto no se queda así. que haremos esta oportunidad ya sea por tu campeonato por sus dos máscaras por lo que sea que se ha hecho una vez en el pan porque la potencia y la lucha libre necesita necesita luchadores luchadores que no necesiten de su hermanita y de esta vez el campeón se va a hacer la botella así que no hay que fuera, fuera fuera, fuera Raúl abajo hay una cabeza ahí ¡Ey! A suelta a Rocco aquí lo vamos a Montalpa ¡No viva Montalpa! ¡Mira! ¡Mira a suelto! Para empezar se dice la potencia mundial pero bien se lo dice ¡Aquí! ¡Aquí no estás en triple! ¡Solo! ¡Aquí estás contestando para ganar un chavales independientes y los mejores ¡Estás en la ropa! ¿Y sabes qué? ¡Sablo! ¿Sabes qué? Tendrás que hacer vida para la oportunidad ¿Y sabes qué? ¡Vos que te olviden! ¡Vos que te olviden! ¡Que los dinamita son rubos! ¿Y sabes qué? Esta noche siempre la tuya fue mejor rubo que tú ¿O no? ¡No! 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 Así es que sabes que es seco ¡Los dinamita no le tomen a nada de nadie! ¿Y sabes qué? Lo que quieras y cuando quieras aquí es con seco ¡Sí! 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 Voy a reconocer como un buen luchador de un gran río cuando tú, chelito, me vanes sin intervención de estos dos campeones de goles ¡Sí! 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 Mientras mientras quiero otra oportunidad otra degancha que sin sacos y más pareja se vayan de México de México para que te garantizas ¡Achimada sí! 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 Mira la gente despeña que de nuevo somos buenos luchadores me extraño que hicieran eso pero sé que es el reto ¡Hay más que sea máscara contra máscara ¡Cabrano! No se se me olvida que el campeón soy yo y el que juega de las condiciones ¡Soy yo! 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 Ahí están las palabras para terminar esto y no es el primero que le pide una lucha de máscara contra máscara a 100 caras Junior. Nosotros estamos llegando al final en esta transmisión de esta manera es como se define la lucha después de todo el esfuerzo que tuvo con dos lanzas que dejaron en muy malas condiciones pero con el apoyo en todo momento del hijo de máscara año 2000 100 caras Junior sigue siendo monarca intercontinental de peso completo. ¡Que levanta el título! ¡Porque ese se le acaba de otorgar el grillo! ¡Primo! ¡El hijo de máscara año 2000! Pues vaya triunfo que se está llevando 100 caras Junior en esta lucha y nosotros es como estamos llegando al final en esta transmisión a través de TBC Deportes. Les agradecemos Armando Camarena y José Manuel Guillén continúe con más de la programación de TBC Deportes.